La ley de austeridad tocó a los trabajadores del Servicio de Administración Tributaria, SAT, primero con un despido masivo y ahora anunció que a partir del 1 de enero de 2019, el seguro de gastos médicos mayores en línea con medidas de austeridad aplicadas por la nueva administración. En un comunicado dirigido a los trabajadores del SAT explicó que a partir del primer minuto de 2019 no se realizarán pagos del concepto de seguro de gastos médicos mayores que el presupuesto no asignó recursos para año fiscal 2019 con el cual la política dejará de tener efecto. El gobierno federal también notificará a sus trabajadores que el seguro de gastos médicos mayores queda sin efecto a partir de 2019, junto con otras prestaciones como el seguro de separación individualizada, mientras... que todos los colaboradores, operativos, mandos medios, superiores y personal jubilado, seguirán contando con el esquema de seguridad social que brinda el ISTE, así lo refiere un fragmento del comunicado del SAT. Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros con Dusev también informó a sus empleados que el presupuesto 2019 reorientó el gasto público en beneficio de la población más pobre, por lo que con la intención de promover el desarrollo económico de México se aplicarán los cambios en servicios de salud. De enero a septiembre de 2018, el gobierno pagó 2.280 millones de pesos por el seguro de gastos médicos mayores, mientras tanto, los cálculos realizados por Conducev en agosto pasado informan que... El ISSST tendrá un impacto en sus finanzas de al menos 4.080 millones de pesos en respuesta al aumento de la demanda de atención médica por parte de los burocratas. Con información del Universal y ABC Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias!